Mañana martes estaremos de Plácenes, en la ciudad de Pitalito, porque ya se ha anunciado la presencia en esta ciudad del primer mandatario de los colombianos, el presidente Gustavo Petro, quien hará su arribo a esta ciudad, en el sur del departamento de Luila, hacia las dos de la tarde, como está previsto en la agenda presidencial. Esta mañana la Casa de Nariño nos ha confirmado que está en la agenda del presidente de la República su visita al departamento de Luila y, por supuesto, su llegada al municipio de Pitalito. Pero previamente a su llegada, desde las ocho de la mañana, la administración municipal, en cabeza del alcalde Edgar Muñoz Torres, ha dispuesto el escenario del coliseo cubierto allá en el barrio Libertador, allá en el sector de La Piragua, para que allí se comiencen a realizar una serie de encuentros temáticos con gente del alto gobierno, porque ya hoy, en el municipio de Pitalito, comenzarán a arrimar delegados de los distintos ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente y de otros entes importantes para que los diferentes gremios del sur de Luila, pero especialmente el gremio cafetero, porque lo que trae más aquí al municipio de Pitalito, al presidente de la República, es el trabajo y la socialización con el gremio cafetero, ya que nuestro municipio de Pitalito es el primer productor de café en el departamento del huila, y el departamento del huila es uno de los mayores productores de café, y la situación que se presenta en la actualidad, una situación un poco difícil para los productores del grano, como la baja en los precios, aunque esta baja en los precios, no tiene ninguna responsabilidad del gobierno nacional, ni cuando suben los precios, ni cuando bajan, porque este es un asunto de mercados internacionales, aquí en este momento ha bajado el café, que se, digamos que se comercializa el café normal, el que comercializa la Federación Nacional de Cafeteros, pero no han bajado los precios de los cafés especiales, que son precios, que son cafés de muy alta calidad y que no bajan de precios, o sea, eso no los afecta al mercado internacional, es el café normal, el volumen de los cafés normales los que generan estas bajas de precios. De acuerdo a algunos expertos internacionales, las bajas de precios obedecen en este momento que en Europa no están consumiendo el suficiente café que antes se consumía, debido a la crisis económica que también está atravesando este continente, crisis que en su mayoría es por la situación que se vive de guerra en ese continente, entre la guerra entre Ucrania y Rusia, eso ha encarecido muchos productos allá en Europa, precios de consumo masivo, especialmente también de energías, como la energía eléctrica, el gas, y eso hace que la gente no tenga ya ese rubro para comprar algunos lujos, porque el café en Europa es como un lujo y entonces mucha gente prescinde de beber café. Pero centrémonos al tema de mañana, miércoles 16 de agosto, con la presencia del primer mandatario, para que la aprovechen nuestros campesinos, agricultores, los empresarios del café, para que tengan ese escenario propicio y en esas mesas de trabajo que desde horas de la mañana se estarán reuniendo en el Coliseo aquí en Pitalito puedan tener ya listo un paquete de peticiones, por decirlo de alguna manera, para que el primer mandatario se las pueda recoger a ustedes y llevarlas hasta su despacho y analizar para ver cómo le ayuda a solivianar la situación que actualmente atraviesa el gremio cafetero por la baja en los precios. Así que se hemos preparado, se invita a la ciudadanía del sur del departamento de Lula y a todo el departamento y de otros departamentos vecinos como el Cauca, Caquetá, donde también hay café, para que vengan a Pitalito. Hay unas páginas donde se están inscribiendo las personas que se están divulgando ampliamente por las redes sociales o si no allí mismo mañana en las instalaciones del Coliseo Cubierto habrá unas personas con unas computadoras que allí inscribirán las personas, deben llevar eso sí su cédula para poder ingresar al recinto y poder participar de este importante encuentro que no solamente es con el presidente, sino con distintos delegados de ministerios y ministros que vendrán a ese importante reunión. Así que preparémonos para la llegada del primer mandatario de la nación, el doctor Gustavo Petro. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.